no a lo que mami y villana buenos días buenas tardes buenas noches pero cuando se te vienes hoy vamos a hablar de esta gran artista ecuatoriana que ha venido luchando día a día y lo consiguió ganando los premios y ganándole artistas como juanes y mucho más reconocido en la música de rock en español vamos a hablar sobre mar rendón felicitar porque ella ganó este premio entre los mejores artistas de rap en español lo ganó ella mal rendón artista ecuatoriana miñaña miñaña que vive de ecuador en el cual también tenemos talento tenemos talento de exportación está saliendo la gastronomía de nosotros ya por fin se está dando a conocer a nivel mundial el deporte no importa si sea fútbol la ufc ciclismo con richa carapá manco morales y ufc chito vera y ufc el fútbol la selección muy seca y siendo uno de los mejores jugadores más caros en la liga inglesa y más rindón por fin se le dio ganando este gran premio importante la música dando a conocerte en el cuadrado de talento mi año miñaña por eso digo siempre apoye el talento ecuatoriano si tú vives en la china en la luna comparte la música a los artistas para que el mundo sepa en el cuadrado de talento mi año mi año quiero felicitar a esta gran artista hermosa más rindón por tu gran premio sigue así que vas a llegar lejos a otro nivel tu música estaba cansísima y por fin llegó a los oídos de otras personas y ganaste este premio importante ganándole a los mejores en la música rock en español mi año hay que apoyarlo nosotros ahora que nosotros también seamos campeones en la copa américa si queremos mundial porque eso ya no cuesta nada yo sé que tarde temprano a nosotros se nos va a dar mi año en el fútbol que la música se nos está dando ya felicidad palmar rendón sigue así cosechando triunfos y muchas bendiciones en tu carrera se me cuida